En Talon, Ejecutores, soy Traxium y bienvenidos una vez más a un vídeo informativo sobre Stellaris. En este capítulo vamos a hablar del futuro de Stellaris, del futuro a corto plazo de Stellaris, concretamente del siguiente contenido que va a estar disponible. En primer lugar, quiero que tengáis en cuenta que todo esto va de la mano de por qué se ha pausado la serie al Stellaris. La serie al Stellaris que estábamos haciendo con el Imperio de las Setas, como vais a poder ver aquí, está pausada desde hace bastantes días. En cualquier caso, sí que va de la mano y no. Quiero que sepáis que yo he jugado bastante al Stellaris, como os dije en el vídeo anterior, y como dije, tiene bugs, tiene bastantes bugs que Parox se está tratando de solucionar. En la actualidad se han sacado ya unos dos hotfixes, que actualmente hace que el juego esté en su parche 1.03, pero no se han solucionado los errores más grandes. En primer lugar, quiero que sepáis que no hay expansiones previstas para Stellaris de momento hasta que se solucionen los bugs principales y el juego sea jugable. Los bugs principalmente, más allá de algunas cosas concretas, errores o cosas desbalanceadas, hacen que algunos logros no se puedan conseguir. Por ejemplo, no se podía conseguir, a ver si me acuerdo, no se podía conseguir el de acumular 500, 2500 de TC al mes, puede ser. No, el de terraformar un planeta estaba bugueado, creo, y había alguno más por ahí. Joder, esto no carga lo que tendría que cargar, eso os lo puedo enseñar. Había un par bugueados, que era el del Domo Arigato, a mí no me saltó, yo creo que está bugueado también. Bueno, y hay varios por ahí que no me saltaron el Battle Thrust, creo que está bugueado también. En cualquier caso, esto se va a tratar de solucionar en los próximos parches. Se van a sacar tres parches gratuitos, con una cantidad muy grande de novedades, que son más de las que voy a concretar en este vídeo, sobre todo en el segundo y el tercero, que se van a ir aclarando en el futuro. El primero está previsto para finales de este mes, seguramente para esta semana o la que viene, y cada parche va a recibir el nombre de un autor de ciencia ficción. El primer parche se va a llamar Clark, no sé cómo se dirá, Clark, y va a tener bastantes mejoras. En primer lugar, se van a arreglar las divergencias éticas y convergencia, y dice que actualmente las poblaciones tienden a hacerse neutrales y pierden éticas, pero raramente ganan algunas nuevas. Van a modificar el sumario al final de los combates, para que dé más información. Van a hacer que sea mejor la interfaz de administración de sectores, y van a cambiar algunas interfaces diplomáticas. También se va a mejorar la IA, de hecho se iba a hacer que pudieras tratar más con tus compañeros de alianzas, no sé exactamente si en este parche, pero es algo que se va a mejorar. Miriadas de correcciones de errores y algunas actualizaciones de interfaz, y bueno, es solucionar bugs sobre todo, como podéis observar aquí. Dicen que las corbetas son demasiado buenas, y que van a intentar mejorar la optimización del juego. En concreto, la de las máquinas más malías, por así decirlo, la mía por ejemplo es bastante regulera, porque en general la gente al llegar a los 200 años, el juego le empieza a ir bastante mal a los 200 años de partida. En este sentido, se va a intentar mejorar la performance, como digo, el rendimiento del juego, para que vaya mejor. También, no lo mencioné el parche aquí, pero se va a hacer como en Crusader Kings 2, que podáis circular con tus naves, en principio de exploración no sé si van a ser todas, por todos los imperios. Como en el Crusader Kings 2, que puedes circular por el mapa de forma neutral, pues igualmente. Bueno, hay nuevas notificaciones de... Como podéis ver aquí, nuevas notificaciones diplomáticas. Va a haber nuevas opciones diplomáticas también. Y por ejemplo, aquí podéis ver la nueva pantalla al finalizar un combate, ¿no? Que dé más información. De hecho, los desarrolladores de Stellaris dan más información por Twitter, por eso digo que generalmente van a ser más cosas. Por ejemplo, aquí no dicen lo de que se va a poder circular por la galaxia. Pero bueno, como digo, los diarios de desarrollo suelen quedar desactualizados enseguida. En segundo lugar, estaría el parche Asimov, que, bueno, este ya sería mucho más líquido. Seguro hay poco ya de estos parches, porque igual ya es en un mes o en dos, y ya es menos seguro que vaya a ser el contenido que estamos viendo aquí. Puede cambiar, puede que piense en nuevas opciones para el juego. Y de este modo, pues, mejorar el parche o hacerlo de una forma distinta, adelantar contenido, retrasarlo, eso según cómo vayan viéndolo. Aquí, por ejemplo, vemos el acceso a las fronteras, que en principio dicen, pues, que están abiertas a tus naves por defecto. Esto dijeron que en principio se adelantaba el parche Clark, a ver si lo pueden hacer. Bueno, ahora se pueden hacer tributarios, algunos imperios, y por supuesto, cuando salgan estos parches, la idea sería empezar una nueva serie al Estelaris, en Iron Man, y jugar, que tengo bastantes ganas de subirlo al canal. Pero bueno, así se pasó un poco este boom que hay, que la verdad que la gente está un poco loca subiendo la YouTube, por eso también me da un poco de miedo de subir Herzog a un 4 cuando salga, porque la gente va a estar ahí. Sobre todo porque hay gente que tiene la beta desde hace mogollón de tiempo. Bueno, bueno, pues, unirte a otros imperios temporalmente, para declarar guerras a otros imperios, esto en el parche Asimov, como voy diciendo. Como se hace en Civilization 5, por ejemplo, no sé si en los anteriores también, pactos defensivos, como en Crusader Kings 2, va a ser más difícil formar y mantener alianzas buenas, alianzas decentes, es decir, que estés aliado con alguien más o menos de tu poder, que, por ejemplo, yo pasé en una partida mucho tiempo aliado con alguien que es que me doblaba en flota, ¿sabes? Y no rompía la alianza bajo ningún concepto. Y el que se beneficiaba continuamente era yo, porque declaraba guerras, y él me ayudaba, pero él tenía mucha más fuerza que yo, o sea, mi enemigo igual me sacaba un K de fuerza, y gracias a mi aliado, pues le reventábamos, ¿sabes? Entonces, bueno. Entonces eso, se va a intentar, pues, que sea algo más cabrón, por así decirlo. Bueno, más objetivos de guerra, humillar, abrir fronteras, hacer tributario, facciones de emancipación, parece que es algo que se eliminó en el último minuto antes de lanzar el juego, y que necesitaba un rediseño. Un mapa diplomático, por favor, por favor, para desmeter mapas de cosas, como en Europa, mapas a porrón, o sea, hay poquísimos, solo hay uno, y es como, Dios, necesito información, y a veces no se ve bien. Un solo mapa para ver cuáles serían las naves de guerra que hay, o sea, es algo que pediría, por favor, tío, es como, a veces tienes tanta información que dices, tío, no sé qué hacer, de verdad, tienes que ir parando, ir súper lento, mirando cosas muy concretas, también que se hiciera cosas automáticas, en plan, que estés en un planeta tuyo, y que de un botón puedas actualizar todos los, todos los edificios, que se ponga una cola, actualizarse automáticamente, sabes, que no tengas que ir esperando, que ir dándole uno por uno, que, bueno, es un poco un coñazo, vale, no es mucho trabajo, pero es ahorrarte tiempo, es algo absurdo, e incidentes diplomáticos, que parece que son una serie de nuevos eventos scripteados, que van a producir más interacción con otros imperios, pues, a ver, y luego ya, el tercer parche, ya bastante más largo plazo, que se va a llamar Hainlane, que, bueno, va a incluir políticas de sectores y de facciones, que, bueno, están diseñándolo, ¿no?, y que parece que quieren hacer más facciones, que estén más ligadas a los sectores, más políticas de alianza y de federación, sí, más interacción con la federación, por favor, es como, vale, puedes crear las naves de la federación, pero es algo un poco raro, o sea, como que cuando tú lideras, aprovechas para declarar todas las guerras que quieras, porque así ya te van a ayudar, porque, joder, se necesita algo más ahí, molaría que hubiera un sistema ahí de votación, y hubiera un mega hemiciclo intergaláctico, y estuviera ahí todo el mundo, rollo el imperio de Star Wars, ¿sabéis?, algo así molaría mucho, tío, bueno, ya apuesto a echar imaginación, ¿no?, darle dirección a los aliados y a los vasallos, como en el Art of War de Europolens 6.4, y gratis, o sea, que eso está muy bien, se van a rehacer los recursos estratégicos, parece, bueno, tienen que investigar más al respecto, que quieren que esto sea algo muy importante, el tema de los recursos estratégicos, creo que se refieren al Beltario, creo que era, el único que me acuerdo ahora, están las Xenomascotas, también había bastantes recursos, seguro que sabéis a lo que me refiero, a los recursos raros, las armas de los cruceros de batalla, que parece que quieren mejorar eso, que no está muy balanceado, por lo visto, bueno, bueno, mecánicas de combate de la flota, quieren meter formaciones o comportamientos más complejos de las naves, hombre, esto mola, suena un poco, esto creo que no lo veremos, al menos en este parche, suena como algo más complicado, y suena a DLC, ¿no? o sea, parece algo que más currado, ¿no? para ser así, en plan gratuito, más contenido scripteado para la mitad del juego, que quieren que haya tesoros protegidos, hombre, esto suena muy bien, ¿no? esto suena muy guay, en plan de que, la típica galaxia que te encuentras que está reventada de naves, si por alguna razón, lo único que puedes hacer es investigarlas al final, parece que ahora podría haber tesoros y tal, crisis de mitad del juego, eventos coloniales, hombre, suena de puta madre, y esto, ah, esto es genial, esto creo que lo metan, aunque claro, requerirá un ordenador más potente y tal, que es sistemas solares vivos, ¿no? o sea, que veas naves de civiles moviéndose, pasando cosas, en plan, o sea, es juego Assassin's Creed como las ciudades, ¿no? un poco que veas vida y tal, que ahora la verdad que soy un poco vacío, más allá de naves y tal, bueno, eso estará bien, pero como digo, requerirá de un ordenador más potente, por cierto, no sé si para Clark, pero han dicho que están trabajando en características que puedas mantener, mantener, modificar temas gráficos del Stellaris, para que en los ordenadores, pues un poco más malos como el mío, pues puede ir mejor, en este sentido, a mí no me va mal el juego, sí me va mal al llegar a los 200 años, porque es como, uff, ya tienes, pfff, ciento y pico naves, cuatrocientas, y eso va muy petado, y eso que yo pensaba que, claro, como al final, en una flota, ves un número concreto de naves, ves unas diez, pongamos un ejemplo, y eso, tienes diez naves, y solo se va sustituyendo el modelo, y el número que hay debajo, en plan, joder, pues, te da igual, que se ve, vale, ves visualmente unas diez naves, pero ahí hay, eh, cuatrocientas, o hay trescientas, ¿sabes? Y yo pensaba que no iría mal por eso, pero parece que sí que da problemas de rendimiento, así que a ver, eh, y nada, sobre todo tener en cuenta lo de Clark, ya digo, lo del acceso de fronteras, en teoría, creo que dijeron que sería para Clark, por Twitter, pero no lo sé, en teoría este parche sale este mes, esta semana o lo que viene, de ser esta semana, pues un par de días, en un par de días lo tendréis, en teoría es el parche 1.1, eh, que le tengo ganas, y empezaría una serie, a ver, pero bueno, estoy un poco liadillo de exámenes y tal, así que, a ver, porque no tengo muy claro cuando voy a poder subir Stellaris, en cualquier caso, tenerlo en cuenta, y sobre todo, por cierto, eh, creo que no lo he dicho, pero recomiendo absolutamente compraros Stellaris, o sea, mirad de contenido gratuito todo lo que vais a tener, más lo que es el juego ya, y tal, y que luego lo de siempre, que jugáis en un MP, y ya han sacado DLCs, pues os metéis a la partida de un tío, y podéis meteros con solo tener el juego base, y jugar con los DLCs, porque no tiene el host, tenéis los parches gratuitos, podéis jugar infinidad de horas, porque el juego base, al fin y al cabo, es lo que más horas da, archi recomendadísimo compraros Stellaris, y bueno, no sé si lo pondrán de oferta, pero quiero recordar por aquí, que el 18 de junio, estamos a día 23, el día 18 de junio, comienzan las ofertas de Steam, no sé si rebajarán Stellaris, no lo creo, porque ha sido hace poco, igual en plan un 15% sí, o algo así, ¿sabéis? y así preparan más gente, de cara a una posible primera expansión, pero, sí que os recomiendo ahorrar dinero, y prepararos, compraros tarjetas de Steam, o lo que sea, porque van a estar los DLCs de Crusader Kings, y de Europa Universalis de oferta, estarán el Victoria 2 con las expansiones de oferta, y el Hearts of Iron 3 con las expansiones de oferta, o sea, que archi recomendadísimo, prepararos unos cuantos euros, para compraros algún DLC, ¿no? o sea, yo creo que, mejor momento imposible, y es más seguro que Steam, poca cosa hay, porque además tenéis las tarjetas, de forma física y tal, o sea, que no hay excusa para no tener, el Crusader Kings 2, y el Europa Universalis 4 de base, los juegos base, y no hay excusa para no tener, eh, alguna expansión, ¿sabéis? eh, creo que tengo dos vídeos por ahí, de las expansiones que recomiendo comprar, antes que otras, ¿no? porque, si puedes tenerlas todas, que mejor que eso, ¿no? y bueno, que ambos, que todos los juegos están bastante bien ahora, yo diría, con los últimos portes están quedando muy bien, Stellaris, pues sí, problemas de bugs y tal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? eh, no sé si preferimos esto, que ya salió así, bastante bubea de tal juego y tal, o, Hearts of Iron, que nos tengo que esperar un montón, y parece que va a salir bastante bien, ha habido un montón de testeo y tal, y el juego pinta increíble, y, no sé si hoy, o mañana, tendréis un vídeo de, de Hearts of Iron 4, hablando, de un DLC gratuito, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo, por cierto, espero que no todos los comentarios, se centren en mi pelo, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo, chao, chao.